Desde la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística se reconoce que el relajamiento de medidas anti-COVID les ayudó a obtener ganancias económicas durante la Semana Santa. Reportan al menos 50% de ocupación hotelera y dinamismo en las visitas a sitios turísticos. Lo más importante, la gente se le quitó el miedo a la pandemia. Vimos una, realmente no había preocupación por la pandemia. Eso permitió una masividad en los destinos turísticos. Versus cómo nos pasó en marzo 2000, en Semana Santa 2020. La gente estaba aterrorizada el año pasado. Este año vimos a una gente totalmente desinteresada del tema, con algunas medidas mínimas, pero vaya, el miedo desapareció de la pandemia. Nosotros mantuvimos la bioseguridad en nuestro negocio. Macaría para los meseros, para los de la cocina. La gente manejándose como pudo, pero bueno, hubo bastante relajamiento en las medidas biosanitarias relacionadas con el COVID. También en algunas reservas y vestes privadas hubo algunas visitaciones de ecoturismo, sobre todo Selva Negra, algunas del norte, los cinco apartamentos del norte, la estancia del Congo en Rivas y otras, ¿verdad? Debo decir que ayudó y ha ayudado en los últimos años la gratuidad en los accesos. Antes las alcaldías cobraban en los accesos los balnearios, los ríos y todo. Ahora no están cobrando. Eso ayuda mucho para que la gente se movilice a los destinos sin estar pagando. En términos generales, como industria turística, fue una semana bastante exitosa. Detallan que además de la mayoría de veraneantes nacionales, hubo un leve movimiento de extranjeros, particularmente de la región centroamericana. Turismo internacional, todavía el pastel no nos favorece mucho. 75% regional de Centroamérica, 18% de Estados Unidos y Canadá, 6% de la Unión Europea y el 11% del resto de países. El turismo regional es conectividad terrestre. El turismo internacional es conectividad aérea. Seguimos en manos de dos líneas aéreas. No vemos avances todavía en conectividad aérea. Requerimos incrementar conectividad aérea porque ese turismo internacional de Estados Unidos y Canadá nos genera 100 dólares diarios, mientras que el turismo regional nos genera menos de 40 dólares diarios. En términos de bares y restaurantes, ese fue el boom para nosotros. Bares y restaurantes se nos incrementaron un 60%. Ahí tuvimos ventas muy importantes en lo que son alimentos y bebidas. Marcos Medina, Noticias 12.